Y si se trata de ti, de mí, se pudiera explicar qué hermoso es nuestro amor Ni siquiera existe el poeta que describa en una forma correcta Nuestro amor es mucho más que palabras Y la razón para amarnos de una manera especial Es siempre compartir y siempre entregar sin esperar nada a cambio Nuestro amor es mucho más que palabras Y se trata de ti, de mí Son mil cosas a la vez que no se pueden describir Nuestro amor es así Nuestro amor es mucho más que palabras Así se trata de ti